Porque tenemos una sociedad, primero, desconfiada, en donde un vecino es una amenaza, tú no tienes redes sociales, segundo lugar, la mano dura es una mano que vende, o sea, tú te sientes distinto al otro, quieres diferenciarte del otro y el otro es el punga. Y por lo tanto a él, condenémoslo con latigazos, etc., etc., en la plaza pública, es una actitud muy individualista, no mira al conjunto social, no ve los problemas estructurales que hay en la sociedad, porque el individualismo, en conjunto con la desconfianza, genera una psicología del encierro. Y eso es lo que tenemos hoy día en Chile, estamos segregados, encerrados, y las políticas públicas no están atendiendo a ese tipo de problemas. Y por eso tenemos los estadios llenos de violencia, tenemos las calles llenas de violencia, de hecho, la ocurrencia de violencia mayor no sucede en los barrios altos, sucede en los barrios populares, y eso no se ve, entonces vemos el portonazo, te fijas, el portonazo es el del barrio alto, pero la violencia de los viernes, los sábados y los domingos, de droga en la plaza de la población, nadie la reportea. Es ahí donde se producen los actos mayores de abuso, y eso estadísticamente se muestra así. Entonces, hay un cambio radical que hay que hacer respecto del individualismo, respecto de la desconfianza, y cómo las políticas públicas se hacen cargo de responder a medidas que tienen que ver con la socialización, con abrirla. Eso fue, en Estados Unidos, el gran programa de la tolerancia cero, siempre se muestra la parte punitiva, pero no se muestra todo el cambio que hicieron en Nueva York que tenía que ver con el espacio público, que fue muy relevante en la política de las ventanas quebradas, que transformó los espacios oscuros, los espacios debajo de los metros, hicieron una nueva ciudad, y eso ayuda mucho a mejorar el clima social para evitar la delincuencia. ¿Cuánto nos cuesta asumir ciertas cosas como derechos? Porque hay una discusión armada también respecto a que solo nos preocupamos de los derechos y no de nuestras responsabilidades. Entonces, a propósito de esto, ¿cuál es nuestro derecho como ciudadanos a caminar sin que venga un carabinero, porque le dio una tincada, y lo voy a poner así, es medio brutal la discusión, pero por tincada diga, ya necesito que usted me muestre su carnet, porque esto sería el control preventivo de identidad. ¿Cuánto reconocemos nuestro derecho a poder caminar sin que alguien nos exija o sospeche de que uno está participando de un delito? Lo pregunto a propósito de una frase que ha estado dándose vuelta en estos días de el que nada hace, nada teme, a propósito del control preventivo. No, yo creo que efectivamente hay un problema en términos de que no somos una sociedad acostumbrada a tener derechos. En general, eso es algo nuevo que se impone, yo creo que en los años 60 recién, después fue brutalmente cortado durante la dictadura, y recién ahora estamos retomando esta idea de tener derechos a la diversidad, a la diferencia étnica, a las diferencias por distintas razones, y ahí yo creo que es un elemento nuevo, y que hoy día se confronta con el tema del Estado. Yo creo que somos una sociedad acostumbrada a que la autoridad, el policía, es quien manda, quien es el ministro de fe, de hecho, él tiene la razón, tú no puedes tenerla. Esa condición de desigualdad estamos acostumbrados. Cuando tú eres ciudadano y tienes derechos, el policía te tiene que leer una carta de derechos, tiene que haber ciertos procedimientos, no te tiene que preguntar ciertas cosas, tú tienes derecho a guardar silencio, etcétera, etcétera. Esa cultura no está establecida en Chile y necesitamos generar mecanismos y políticas. La carta de derechos, por ejemplo, que sale en las comisarías, etcétera, no está socializada. Nadie habla de ese tema. Fue, a mi juicio, una muy mala campaña, o sea, no hubo mucha campaña para generar una cultura de derechos, y eso es lo que deberíamos hacer. En Estados Unidos se dio muy fuerte eso, y hoy día es un gran tema, por el movimiento de derechos civiles, por la situación de los afroamericanos. De hecho, uno está acostumbrado a verlo en las películas que hay en Estados Unidos, y no lo asocia mucho con lo que pasa en Chile. Exacto, y eso, todos los días en Estados Unidos tenemos esta situación de tensión racial, y que enfrenta precisamente este tema de la detención por sospecha. Y yo creo que, o sea, tú en Estados Unidos tienes una diferencia radical. Por ejemplo, es deber de las patrullas tener cámaras, tienen que estar grabadas, esas cámaras son, tú puedes acceder a la información de ahí públicamente, y por lo tanto es otro nivel de transparencia. Imagínate que al Instituto de Derecho Humano le costó mucho entrar a los buses de carabineros. Perdón, hace poquito le costó entrar a los calabozos, que también era un derecho que tenían como Instituto de Derecho. Para hacer estudios serios sobre, por ejemplo, si hay sesgo por clase en la detención por sospecha. Y estudiarlo, y verlo, y ver cómo ayudar a cambiar esos sesgos. Ese tipo de cosas que en otros países se hace mucho, en Chile estamos a años luz de hacerlo, y lamentablemente ahí el poder policial todavía no está acostumbrado a una cultura mucho más democrática. El control preventivo de identidad que va dentro de la ley corta se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado. Tiene que pasar a sala, eso quedó para marzo, todavía no es ley, pero la sala, el Senado finalmente tendrá que decidir. Claudio, ¿qué provoca una ley como esta pensando en el Chile de hoy? Que seguramente este 2016 no será tan distinto al 2015 o 2014, con varias movilizaciones, con gente marchando las calles por temas en específico, donde había una tensión permanente respecto al derecho a manifestarse y la presencia de carabineros, por ejemplo. ¿Cómo cambia y cómo cambia una sociedad cuando se recurre a un elemento como este, que es el control de identidad preventiva? Claro, lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver en las redes sociales, porque la sociedad chilena es otra a la que estábamos acostumbrados cuando teníamos detención por sospecha. O sea, yo nací con la detención, tú también, con la detención por sospecha, ¿cierto? Y ahí no habían teléfonos que grabaran situaciones y estábamos acostumbrados a que el policía venía y nos preguntaba y teníamos que decirle, hoy día tienes el derecho a guardar silencio. ¿Qué pasa? Y si guardas silencio y no quieres mostrar identidad, te llevan cuatro horas preso o retenido a una comisaría. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Que dado que tenemos redes sociales, dado que tenemos una sociedad despierta, se va a producir más tensión entre la autoridad pública, el policía y los cabros, la gente, los estudiantes, etc., que van a grabar incidentes. Ya estamos viendo algunas grabaciones, no sé, he visto bastante en Twitter de incidentes en donde ya la gente quiere que se le reconozcan sus derechos. Y por lo tanto vamos a mirar mucho más tensión entre la policía y los ciudadanos. Y eso yo creo que va a generar una situación muy desagradable para la policía. Se va a sentir amenazada. Y yo creo que es totalmente contraproductivo con el efecto respecto de robo a casa, etc., etc. No sirve para nada en ese sentido.